Música Bienvenidas y bienvenidos a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Llegamos al jueves, hoy es 10 de marzo de 2022 y en los próximos minutos les contaremos varias noticias entre las que destaca el nuevo descenso en casos positivos en la última semana, el comienzo de la exhumación de una nueva fosa de represaliados por el franquismo en el cementerio municipal o la entrega del rondador 2021. Pero hay más asuntos, los adelantamos ya en titulares. La incidencia acumulada se reduce a más de la mitad en una semana. Manzanares registró 11 nuevos positivos entre el 28 de febrero y el 6 de marzo. En marcha la exhumación de una nueva fosa de represaliados por el franquismo. Se espera recuperar los restos de 13 hombres fusilados en el verano de 1940. A Irene entrega a Jerónimo Anaya el rondador 2021. La asociación aprovechó la cuarta edición del aula abierta de la Universidad Popular para reconocer la labor del escritor y folclorista alcobeño. Pedazos de una vida recorre la obra de la pintora manzanareña Rosa San Agustín Maillo. La familia de la fallecida artista ha cedido más de una veintena de piezas que se encuentran expuestas hasta el 27 de marzo en el Gran Teatro. El derbi juvenil entre Balomano Manzanares y Handball Femenino y el partido entre el Pozo Murcia y Manzanares Fútbol Sala son dos de las citas destacadas de la agenda deportiva del fin de semana. Se lo contábamos al inicio. Continúa la progresiva bajada de los casos por COVID-19 en Manzanares. La localidad ha registrado 11 nuevos positivos en la semana 9 del año, frente a los 21 contabilizados en el periodo anterior. Con estos datos, la incidencia acumulada a 14 días desciende a más de la mitad, situándose en 179,32 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que nuestro municipio pasa de nivel de riesgo alto a medio. Manzanares lleva cinco semanas consecutivas anotando un importante descenso de los positivos por COVID. Si entre el 21 y el 27 de febrero se registraban 21 casos, en los últimos siete días los contagios bajan hasta los 11. Con estas cifras, la incidencia semanal se sitúa en 61,64 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 117,68 de la semana anterior. Así, la tasa de incidencia acumulada a 14 días se reduce a más de la mitad, bajando de los 386,66 a los 179,32 casos por cada 100.000 habitantes. De esta manera, el nivel de riesgo por transmisión en Manzanares pasa de ser alto a medio. La tasa de incidencia acumulada local contrasta considerablemente con la media nacional, que según los datos publicados por Sanidad este miércoles, con 430,8 casos por cada 100.000 habitantes, ha visto ligeramente estancado su descenso. No así los datos regionales, que a 14 días cuentan con una incidencia de 264 casos por cada 100.000 habitantes. Castilla-La Mancha es, por tanto, una de las pocas comunidades autónomas que se sitúan en nivel de riesgo medio, junto a Andalucía y Madrid. En cuanto al número de pacientes ingresados, el Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares es el que cuenta en estos momentos con menos camas COVID de la provincia, con solo dos hospitalizados. Le siguen los hospitales de Tomelloso y Puerto Llano, ambos con cuatro personas ingresadas, cinco en el Hospital de Valdepeñas, el de Ciudad Real tiene 12 y trece en el Hospital Mancha Centro de Alcazar de San Juan. En la región, los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos que necesitan respirador son un total de 19, de los cuales cuatro están en el Hospital de Ciudad Real. Esta semana han dado comienzo en el cementerio de Manzanares los trabajos de exhumación de una nueva fosa común de represaliados por el franquismo. Se llevan a cabo por un equipo de la Universidad Complutense de Madrid, gracias a un convenio suscrito por el Ayuntamiento de Manzanares y el Gobierno de Castilla-La Mancha. El director general de Coordinación y Planificación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el alcalde de Manzanares han visitado en el cementerio municipal los trabajos de exhumación de trece nuevas víctimas de la represión franquista. Han comenzado esta semana y los realiza un equipo de la Universidad Complutense de Madrid formado por las arqueólogas y antropólogas forenses, Esther Montero, Sofía Rodríguez e Inés Pérez y por la restauradora de bienes culturales, Isabel Angulo. Por ahora hemos iniciado los trabajos, tenemos localizada la fosa y delimitada y hemos empezado a bajar esa fosa buscando las primeras evidencias de la presencia de esas víctimas, con la intención de recuperarlos y estudiarlos posteriormente. La dificultad en este caso era sobre todo la localización, que estamos más o menos seguros de que vamos en buen puerto y en este caso sospechamos que la dificultad va a ser la profundidad. Nos parece que va a estar muy profundo y eso a veces nos puede dificultar un poco el trabajo, pero bueno, siempre buscaremos una solución y nunca vamos a dejar a nadie atrás y esa es ahora mismo la dificultad que tenemos. Los trabajos se coordinan desde el proyecto Mapas de Memoria, cuya psicóloga social María Avendaño se encarga de contactar con familiares de estas víctimas con el fin de elaborar los correspondientes árboles genealógicos y conseguir muestras de ADN que permitan identificar los restos y poder entregarlos a sus familias y dignificarlos. Poco a poco vamos consiguiendo devolver a los familiares los restos de las personas que fueron asesinadas en fosas como estas y dentro de ese compromiso anunciar, como decía, que seguiremos trabajando por devolver esos restos a los familiares que pueden por fin darles una sepultura digna y cumplir con ese compromiso de verdad, reparación y justicia por el que se hacen estos trabajos y desarrollan estas políticas. En esta ocasión, y gracias al convenio suscrito por el Ayuntamiento de Manzanares con el Gobierno de Castilla-La Mancha, se interviene en la fosa 1 de la fila 6, en la que se espera recuperar los restos de 13 hombres que fueron fusilados entre el 9 de julio y el 17 de agosto de 1940. Alrededor hay otras fosas comunes con cerca de 300 víctimas. El objetivo municipal es continuar con el resto de fosas hasta exhumar todos los restos de quienes pagaron con su vida la represión franquista. Firmaremos los que sean necesarios para en el menor tiempo posible dignificar los 288 hombres que en principio se considera que habrá en estas fosas. Y ya iniciamos una actuación el año pasado y ahora tenemos la voluntad política de continuar en esa línea. Se trata, según Nieva, de dar cumplimiento a una ley del Estado y al derecho que tienen las familias de recuperar los restos de quienes fueron asesinados por su forma de pensar. Para el alcalde de Manzanares se trata de una responsabilidad con la historia. Esto es una responsabilidad que tenemos con la historia y que lo tenemos que hacer. No expreso ni un nivel más alto de satisfacción ni menor. Simplemente, como responsables políticos, hacemos lo que debemos hacer. Y si tuviera que ir más allá diría que es un hecho histórico en el que no tengo ninguna duda de que tenemos que estar a la altura. De estos manzanareños, la inmensa mayoría, hay algunas personas que eran de otras localizaciones cercanas, pero que tenemos que estar cumpliendo la ley en primer lugar y luego cumpliendo una deuda histórica que hay con los familiares de estas personas. Además, y dentro de este compromiso de reparación, el Ayuntamiento de Manzanares ha construido un mausoleo en el que las familias que lo deseen podrán depositar los restos que se encuentren en las diferentes exhumaciones, que quedarán así identificados y dignificados. Se encuentra en la antigua zona de Extramuros, junto al lugar en el que en mayo del año pasado se realizaron las primeras exhumaciones de fosas comunes en las que se recuperaron los restos de una treintena de represaliados. Abrimos la página cultural porque la Universidad Popular volvió a ofrecer este miércoles una nueva conferencia dentro de su aula abierta de folclore. Como ya pasara con la primera edición del ciclo, volvió a ser conducida por la Asociación Cultural AIREN, que aprovechó el acto para hacer entrega de la distinción del rondador 2021 al escritor y folclorista Jerónimo Anaya. Canciones que cuentan historias fue el título de la cuarta entrega del aula abierta de folclore de la Universidad Popular. La Asociación Cultural AIREN fue la elegida para conducir este evento, que contó con la participación de su grupo folk y que giró en torno al romance. Por ello, además, aprovechó para entregar el rondador 2021 a un experto en la materia, Jerónimo Anaya. Nacido en Alcoba de los Montes, el homenajeado es licenciado en Filología Hispánica, Catedrático de Lengua y Literatura, Profesor colaborador del Seminario Diocesano de Ciudad Real, miembro del Grupo Literario Guadiana y consejero de Número del Instituto de Estudios Manchegos. Tiene obras de investigación, como El romancero de Alcoba de los Montes, los romances de ciego y tema truculentos recorridos en la provincia de Ciudad Real, romances tradicionales de Ciudad Real, la novela del Quijote, El libro de la seguidilla, que son seguidillas tradicionales y de creación propia, y entre sus obras de creación tiene poesía, como El oficio de Talaya, Umbral del desengaño, La leve eternidad del momento, en novela tenemos Bienvenido de la Fuente, y luego numerosos artículos sobre la investigación de tradiciones populares. La obra de Cervantes, Historia, estudios sobre romances concretos, colaboraciones en las revistas de folclore de la Fundación de Joaquín Díaz, que también conocemos muy bien, y conferencias, por supuesto. Anaya se mostró muy contento por haber recibido esta distinción. Quiero que sea un galardón compartido, porque mi labor de investigación del romancero ha sido con muchos alumnos que yo he tenido, que me han ayudado a recoger romances entre sus familiares. Quiero compartir este galardón que me otorga el Grupo AIREN, al cual le agradezco mucho, mucho que se hayan fijado en mi humilde persona, y, en fin, agradezco ese reconocimiento, ese galardón que me hacen. También agradeció AIREN haberse fijado en él para concederle el Rondador 2021. El Grupo AIREN reivindica el folclore, lo mantiene vivo, prácticamente está desapareciendo, el gran agonizante llamó un crítico al romancero, aunque no acaba de morir, y yo creo que gracias a las investigaciones que algunos seguimos haciendo, y a grupos como AIREN, las tradiciones no morirán. Además de este reconocimiento a su labor de investigación y recuperación de la cultura tradicional, Anaya fue proclamado socio de honor de la Asociación Cultural AIREN y recibió un obsequio por parte del Ayuntamiento de manos de Julián Nieva. Un ciudad realeño que es una autoridad en sí mismo, que ha escrito y durante toda su vida ha trabajado, y hoy el premio que se le otorga es sobradamente merecido y reconocido. Lo que pretendemos es, todos juntos, mantener vivas las tradiciones y la cultura, fundamentalmente la cultura popular, y de alguna manera ir recogiéndola, y el aula abierta tiene esa pretensión. Además tiene una pretensión de ser, lo dice la propia expresión, estar viva, estar abierta permanentemente, para ir recuperando a Dios en el lenguaje también popular, aquello que viene de boca en boca y de persona a persona, y que se pierda, valga la forma de expresarme, lo menos posible de nuestra cultura y de nuestra tradición. Y también desde ayer miércoles, el público puede visitar la exposición Pedazos de una vida, que se encuentra instalada en el Hall del Gran Teatro. La muestra pictórica recoge 27 obras de la fallecida manzanareña Rosa San Agustín Maillo. Aunque pasó la mayor parte de su vida en Madrid, la artista siempre guardó un especial cariño a su pueblo natal, motivo por el cual su familia ha decidido traer a Manzanares esta colección, que se podrá visitar hasta el 27 de marzo. Rosa San Agustín Maillo nació el 2 de marzo de 1927 en Manzanares, en el seno de una familia burguesa. A la edad de cuatro años, la familia se traslada a Madrid, donde pasa el resto de su vida, aunque siempre guardando en el recuerdo a la localidad que la vio nacer. Formada en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid y vinculada durante gran parte de su trayectoria al Círculo de Bellas Artes de la capital, San Agustín cultivó durante su carrera artística las técnicas de pintura al óleo, su máximo exponente, así como la acuarela, el pastel, el dibujo a carboncillo o la sanguina. Desde este miércoles y hasta el 27 de marzo, el público podrá disfrutar de la exposición Pedazos de una Vida, con la que su familia pretende honrar la memoria del artista a través de una colección de 27 obras. La mayoría de las obras que hay son de su última etapa, la mayoría, no todas, y Pedazos de una Vida lo he escogido porque atiende a un libro de poemas que ella escribió y se titulaba Pedazos de mi vida. Entonces se me ocurrió que era bonito y que al final era una forma de que ella misma pusiera el nombre a su exposición. Se trata de una selección de paisajes, bodegones florales y retratos al óleo de estilo impresionista que se construyen a partir de trazos vastos de colores brillantes. Es una pintura impresionista, figurativa, es de pincelada fuerte, gruesa, como es el impresionismo, pero muy empastada, es una pintura de carácter, a pesar de ser con la sensibilidad de las flores y tal, pero si tú esa misma pintura la sacas a otro contexto, en lugar de ser flores, te vas a dar cuenta de que tiene mucha potencia la pincelada, el trazo. El concejal de Cultura mostró su agradecimiento a la familia por haber pensado en Manzanares para exponer los lienzos de Rosa San Agustín e invitó a la ciudadanía a visitar esta muestra de la que destacó su sensibilidad y delicadeza. Para nosotros es un privilegio y un honor que haya decidido exponer en el pueblo natal de su difunta madre y yo invito desde aquí a todos los ciudadanos de Manzanares que pasen a visitarla porque es una exposición con mucha fuerza y a la vez con una delicadeza, una fuerza de trazo, pero una delicadeza en el color, en la armonía, una sutileza de verdad en grado sumo. Yo creo que les va a gustar, les va a encantar y además tienen unos precios muy muy asequibles por si alguien quiere decide adquirir una de las obras de Rosa San Agustín, Maillo, ciudadana de Manzanares, ya desgraciadamente difunta, pero que hay verdaderas maravillas. Los cuadros de San Agustín también se encuentran a la venta con precios que van desde los 350 a los 1.500 euros. El horario de apertura de la sala para poder visitar la exposición es de 7 de la tarde a 9 de la noche de martes a sábado y de 12 a 14 horas los domingos y festivos. Los alcazareños Pablo Conde, guionista, y Fran Periáñez, ilustrador, presentan este viernes en Manzanares su cómic Miguel Ángel de la Guarda, una historia en clave de humor que reflexiona sobre la soledad no deseada de las personas mayores. Además, tiene carácter solidario y destina dos euros de la venta de cada ejemplar a mensajeros de la paz. La presentación del cómic tiene lugar a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Centro Social Polivalente de la Calle Empedrada. Y es que este acto cuenta con la colaboración del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Manzanares, ya que el cómic, escrito por Pablo Conde, aborda el problema de la soledad no deseada en las personas mayores, un asunto del que se ocupa esta concejalía a través de su programa Manzanares Acompaña. Es una obra muy especial que tiene mucho que ver con el trabajo que está haciendo el Ayuntamiento de Manzanares a través de su concejalía de Servicios Sociales de asistencia a personas mayores que viven en situación de soledad. El acto será presentado por el manzanareño Mario Cervantes de Aeterna Producciones y contará con la participación de los autores del cómic Pablo Conde y Fran Periáñez. En un formato muy transversal para todo tipo de lectores cuentan la historia de Miguel Ángel, un ex empleado de banca que arruinó a cientos de jubilados con la venta de acciones preferentes y que ahora, haciéndose pasar por el ángel de la guarda de una mujer mayor muy religiosa, pretende engañarla para vivir en su piso. Miguel Ángel se ha quedado sin casa, le han echado de casa y Milagros es una persona muy religiosa, una anciana muy religiosa que vive sola. Entonces Miguel Ángel aprovecha esa coyuntura que se ha quedado sin piso para engañar de alguna manera a esta mujer y poder vivir con ella. Entonces, bueno, es una comedia, es una historia en clave de comedia, comedia de enredo en la que un hombre se hace pasar por el ángel de la guarda de una señora mayor y habla sobre una problemática como esa soledad de las personas mayores. El cómic, que se presentó recientemente en Alcázar de San Juan, también aborda la corrupción en una divertida trama que además tiene finers solidarios, ya que de la venta de cada ejemplar se destinan dos euros para la ONG Mensajeros de la Paz del Padre Ángel, que tiene el proyecto del teléfono dorado para combatir el problema de la soledad no deseada. Os animo mucho a que vengáis este viernes a conocer este proyecto, a que colaboréis con él, que gracias a este cómic pues estamos pudiendo ayudar a mucha gente que vive sola, a darle ayuda y compañía y nada, pues que tenemos muchas ganas de ir a Manzanares y de conocer a toda la gente que acuda a la presentación y bueno, de que vosotros conozcáis también este proyecto. En el acto de este viernes habrá ejemplares a la venta que también están disponibles en la librería La Pecera y en la web miguelangeldelaguarda.com Y en Deportes les contamos que el Manzanares Fútbol Sala Quesos El Hidalgo tiene otro compromiso importante este fin de semana. Será el sábado a partir de las 12 del mediodía cuando visite el Palacio de los Deportes de Murcia para enfrentarse a otro histórico el Pozo Murcia Costa Cálida. Esta mañana hemos hablado con el entrenador Juan Luis Alonso para descubrir cómo afronta el choque. Soy de la idea de que si peleamos todos estos partidos en los que a priori nadie da un duro por nosotros y sacamos alguno puede ser un empujón importante y estamos peleando para estar ahí. El otro día tuvimos nuestras opciones en Torrejón yo estoy convencido que si jugamos con esa actitud esa intensidad uno de estos partidos con los que no contamos lo vamos a sacar y eso al final puede ser decisivo a la hora de conseguir el objetivo a final de temporada entonces vamos con la misma mentalidad que hemos ido siempre como si se acabara la liga el sábado no hay más partidos vamos a intentar ganar en Murcia sabiendo de la dificultad del rival pues vamos a intentar minimizar sus sus virtudes vamos a intentar potenciarlas nuestras vamos a ver si seguimos trabajando para mejorar está claro que hay cositas que evidentemente tenemos que mejorar por la exigencia de la competición creo que hemos conseguido las últimas semanas una solidez defensiva que nos estaba costando afortunadamente estamos generando ocasiones que eso te da tranquilidad hay que intentar no sesionarse porque la ansiedad no juegue malas pasadas porque llevamos dos partidos sin marcar pero hace dos semanas a Sota le metimos cinco esto es el deporte lo importante es hacer las cosas bien y eso aumentará las posibilidades de ganar es uno de los aspectos más habituales cuando un equipo se encuentra en la parte baja de la tabla y tiene que ver con la ansiedad y esa ansiedad hay que intentar luchar contra ella y se rompe con victorias entonces una vez que el equipo consiga estamos trabajando para eso enlazar dos victorias consecutivas se olvidaría esa ansiedad y la pelotita empezaría a entrar y la portería se verá más grande son circunstancias que son normales y si viene Inter de jugar los dos últimos partidos ha metido dos goles pues si eso le pasa a Inter que estaba en una situación evidentemente de ansiedad con respecto a su situación clasificatoria pues cómo no te va a afectar a ti es algo lógico bueno Daniel Gabriel ayer completó por primera vez el entrenamiento muy buena noticia yo confío que pueda llegar bien al sábado Dani Juárez todavía le falta un poquito y los demás estamos bien hemos pasado un proceso vírico durante la semana que han ido pasando varios jugadores algunos incluso lo notaron en el propio sábado estaban un poco pachuchos afortunadamente ha sido a principio de semana a ver si llegamos todos enteros al sábado porque bueno tenemos mucha confianza en que podemos hacer un gran partido y aunque hay equipos que todavía tienen varios meses de competición por delante la temporada finalizará este fin de semana para el Sanus Fisioterapia Balomaro Manzanares su doble compromiso liguero destaca en la agenda deportiva de un fin de semana en el que también figura otro partidazo el derbi juvenil entre Opticalia Balomaro Manzanares y Miguel Bellido Handball Femenino el calendario de la liga juvenil femenina vuelve a deparar un nuevo derbi entre Opticalia Balomaro Manzanares y Miguel Bellido Handball Femenino la cita será el domingo a las 12 del mediodía en el pabellón del nuevo Manzanares dos horas antes a las 10 ese mismo escenario habrá albergado el último partido liguero de la temporada del Sanus Fisioterapia Balomaro Manzanares los jóvenes azulones harán doblete porque el sábado también disputarán un choque aplazado en su día será a las 6 de la tarde contra el Quijote Serencia el domingo por la tarde a las 5 saltará al pabellón Macarena Aguilar el Miguel Bellido Handball Femenino para disputar su encuentro frente al Balomano Bolaños el Manzanares Club de Fútbol contará con su afición este domingo para tratar de revertir su racha negativa a las 4 y media de la tarde recibirán el José Camacho al Club de Fútbol Almodóvar a domicilio le toca jugar al Manzanares Club de Fútbol Juvenil que saltará al césped del campo Joaquín Caparrós el sábado a las 7 menos cuarto de la tarde para medir sus fuerzas con las de la Unión Balompédica con quien se ve el Club Baloncesto Optical y a Manzanares será local este fin de semana se enfrentará al Albacete Basket el sábado a las 7 de la tarde en el pabellón Antonio Cava Si bien el tiempo nos ha dado una tregua en las últimas jornadas con un jueves hoy soleado y una máxima de 16 grados llegamos a la tarde con algunas nubes que irán desapareciendo poco a poco dejándonos una noche con cielos despejados y algunas nubes altas mañana viernes eso sí el termómetro experimentará un considerable descenso de las máximas que no superarán los 10 grados se esperan lluvias durante prácticamente toda la jornada y de cara al fin de semana podrían remitir el sábado aunque hay probabilidad de precipitaciones el domingo La farmacia de guardia hoy jueves es la de María Elena y Javier Brazal en la calle San Marcos número 19 mañana viernes desde las 9 y media estará de guardia la farmacia de Esther Gordo Pines en la calle Jesús del Perdón 19 con la información de las farmacias de guardia llegamos al final de estos servicios informativos antes de terminar como siempre repasamos nuevamente los titulares del día la incidencia acumulada se reduce a más de la mitad en una semana Manzanar registró 11 nuevos positivos entre el 28 de febrero y el 6 de marzo en marcha la exhumación de una nueva fosa de represaliados por el franquismo se espera recuperar los restos de 13 hombres fusilados en el verano de 1940 A Irene entrega a Jerónimo Anaya el rondador 2021 la asociación aprovechó la cuarta edición del aula abierta de la Universidad Popular para reconocer la labor del escritor y folclorista alcobeño Pedazos de una vida recorre la obra de la pintora manzanareña Rosa San Agustín Maillo la familia de la fallecida artista ha cedido más de una veintena de piezas que se encuentran expuestas hasta el 27 de marzo en el Gran Teatro el derbi juvenil entre Balomano Manzanares y handball femenino y el partido entre el Pozo Murcia y Manzanares Fútbol Sala son dos de las citas destacadas de la agenda deportiva del fin de semana Y ahora sí les decimos adiós pero antes dos apuntes por un lado les recordamos que a las ocho y media de la tarde tienen una cita con Ágora nuestro magazín presentado por Irene Ruiz que hoy contará con interesantísimos contenidos relacionados con el 8 de marzo y por el otro unas imágenes con las que les vamos a dejar hoy y es que durante esta mañana los usuarios y usuarias del centro ocupacional de nuestra localidad han elaborado un mural dentro de los actos que se celebran con motivo del Día Internacional de las Mujeres sobre unos muros del propio centro y dirigidos por la artista Virginia Caro están creando una bella obra de arte que homenajea a Noelia Gallera una joven argentina con síndrome de Down que es profesora de educación infantil en su país con todo este arte les dejamos que pasen una feliz jornada de las Mujeres y de las Mujeres en su país y de las Mujeres Gracias por ver el video.